Notimex y financiera. Notimex, creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros. Porque sí, es importante tener una agencia del gobierno. Se suple con lo que se hace con el manejo de los medios públicos, pero no es igual. Sin embargo, está ya desatada la confrontación y no se pudo. Quizá nos faltó más dedicación, más diálogo.